Hola, buenas gente de YouTube, aquí estamos en el capítulo número 44 de la guía de Terraria, donde vamos a derrotar a la Emperatriz de la Luz, ¿vale? Ya la derroté antes, por eso tengo la estrella con ese color cromático, ¿vale? Pero el problema fue que la grabación quedó bastante mal, se me olvidó colocar bien de calidad la grabación, quedó a 30 FPS y con una calidad muy mala, por lo que voy a intentar recrear la batalla, voy a utilizar los mismos objetos, y la insignia del surco no la voy a utilizar claramente, porque, pues, es de ella, me la soltó ella, así que voy a utilizar exactamente lo mismo que utilicé antes, el problema es que también la intenté matar de día, y cambié algunos objetos a daño y a velocidad, lo cual me gasté muchísimo dinero y perdí todo, así que nunca la voy a matar, por eso mismo voy a intentar matarla sola ahora de noche, voy a ver si me sale la crisopa, ojalá que me salga rápido, Vale, crisopa, crisopa, ok, la tengo, perfecto, oh, otra llave sagrada, ya tengo dos, no, muy épico, amigo, antes de matarla quería conseguir más oro para poder volver a poner todas mis cosas en defensivo, ya que las tengo con velocidad y con daño, y pues no me gusta tenerlas así, así que voy a bajar a la selva, y voy a matar a plantel unas cuantas veces, con eso voy a poder formar bastante oro, GG, vale, tenemos una bolsa del tesoro, voy a conseguir más, ok, igual estuvo bastante difícil con el daño que me hizo, pero la matamos, no vas a durar ni 10 segundos jugando este juego, ahora yo soy el jefe de plantera, ahora ya, no es el jefe que tengo que matar, yo soy el jefe que ella tiene que matar, ok, busquemos otro más para poder seguir formando un poquito de dinero, ok, tenemos cuántas bolsas, 4 bolsas del tesoro, ya con eso tiene que ser suficiente, voy a guardar cositas aquí, me voy a llevar lo que realmente voy a utilizar, semillera, saco de esporo, semillera, muchas cosas, ya tenemos dos semilleras, voy a ir donde el señor, el señor chapucero, la insignia del surco está muy chetada con la estrella, porque podéis viajar por el mapa como si no hubiera un mañana, pero no la tengo, o sea, la tengo, pero no la estoy utilizando porque aún no la he matado en vídeo, por lo tanto no quiero utilizar su accesorio mientras no la haya matado aún, ¿vale? ¿me entienden? Así que le voy a vender esto, lanza hoja, la semillera, el báculo pigmeo, el báculo pigmeo, de una otra de estas, vale, quiero reforjar todos los accesorios que yo usé, para tenerlos en defensivo, Hijo de tu madre, eres un maldito estafador, vale, ya lo iré a poner en bastantes con la defensa que tenía, solo me falta la tabla estelar celestial, pero no importa, voy a dormir para que salga noche, la invoco de noche porque de día ni, no quiero matarla, no quiero matarla de día, vale, supondré que ya es de noche, espero que ya sea de noche, porque si no es de noche, sería una F, porque si la invoco ahora y es de día, me va a matar de un golpe, vale, si hay estrellas, hay estrellas, vale, pero primero que nada, tengo que bendecir la zona, no, creo que sí voy a poder, solamente me voy un poquito más a la derecha, entonces soltamos la grisopa y la matamos y estaríamos, ok, no es tan imposible matarla, o sea, no es para nada difícil si la matas de noche, claramente, pero de día ya hay que tener un cuidado, tremendo, ¿dónde se fue? este es el jefe más hermoso de todo el juego, amigo, es simplemente el jefe más hermoso de todo el juego, a ver, ¿qué me dio? ¿qué me dará? a ver, vale, al fin la derrotamos, voy a abrir esto, cluck, en si no el surco me dio el brillo nocturno, una mágica, bueno, bueno, al fin la derrotamos, a ver, la derrotamos a la señorita emperatriz de la luz, voy a intentar hacer un logro, ¿vale? porque tal vez no alcance los ocho minutos, voy a intentar hacer un logro, vale, quiero conseguir abrir un cofre de la mazmorra, así que me voy a llevar la llave del bioma, la llave de la bendición, y la voy a ocupar para abrir un cofre bendito de la mazmorra, así tengo la varita multicolor que la vamos a utilizar para hacer un logro, es un logro bastante XD, pero igual lo vamos a hacer, voy a equiparme la insignia del surco porque me va a servir bastante, no sé por qué la podría cambiar la insignia del surco, amigo, yo ya casi no utilizo esto, así que yo creo que lo mejor sería cambiarla por esto, porque simplemente ya con la movilidad que te da este objeto ya no, ya es suficiente, es muy suficiente, ya ni siquiera me debería importar la velocidad de movimiento ya que tengo este objeto, y esta tablita es muy, muy, muy pro, amigo, más encima con la insignia del surco ya no tengo ningún problema con descender con la tabla estelar celestial, también necesito farmear un poquito de ectoplasma, porque lo voy a utilizar para hacer después la luna de calabaza en otro capítulo, vale, ya encontré todos los cofres, menos el que estoy buscando, y sería el bendito, esta zona la hice para poder pescar acá, pero no me sirvió de mucho, era para conseguir cajas cerradas, cajas cerradas de la mazmorra, vale, ya tengo el de hielo y el de corrupción, me falta solamente el de la bendición, que no, no lo he conseguido aún, o en paladín cerca, dame el martillo, escudo, me va a servir para venderlo, aquí está, pistola arco iris, esto es lo que yo decía, ¿era pistola arco iris o varita multicolor? porque si era varita multicolor, yo me corto la, los, lo, la, lo, lo, ¿qué le vas a hacer de trabajo? disparo una pistola arco iris mientras muestras a un unicornio, esta es, ¿no? me tiene que servir la, ah, sí, voy a ir a esta pistola arco iris, vale, entonces, ahora voy a utilizar, aquí que tenía un cosito de unicornio, exacto, hago así, choco, 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 arco iris y unicornios, y completamos otro logo, prum, prum, y bueno gente, ahora sí que si gente, voy a dejar hasta aquí, espero que les haya gustado mucho, 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 me despido, espero que les haya gustado, a la izquierda les estará saliendo un botón para que se suscriban, y a la derecha un video recomendado, así que, que esperan, vayan a verlo, y me voy a ir ahora, sí, 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 adiós.